Empieza otro día, salgo a trabajar Con mi carga de sueños y mis ganas de ayudar Y siempre a las corridas mi vida seguirá Si no llego a tiempo creo que me van a echar Seguro y urgente, seguro y urgente Una carta, un paquete, un regalo o una flor Seguro y urgente, seguro y urgente Y aunque nunca está en mis planes Siempre en líos caigo yo Amores imposibles, seguro que los hay Yo también tengo el mío, eso les quiero contar Su nombre es Ismael, belleza sin igual Yo sé que ya algún día de mí se va a enamorar Seguro y urgente, seguro y urgente Una carta, un paquete, un regalo o una flor Seguro y urgente, seguro y urgente Y aunque nunca está en mis planes Siempre en líos caigo yo Yo no soy tu ángel, no soy Santa Claus Pero soy día a día el que te trae una ilusión Vete corriendo ya a chequear tu buzón Ábrelo ya y verás que encontrarás mi corazón Seguro y urgente, seguro y urgente Una carta, un paquete, un regalo o una flor Seguro y urgente, seguro y urgente Y aunque nunca está en mis planes Siempre en líos caigo yo Yo no soy tu ángel, no soy tu ángel Yo no soy tu ángel, no soy tu ángel